Muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video Que ganas tenis de subir este video ya, porque es que llevamos preparándolo bastante tiempo Y pensándolo también porque no me surgían ideas Eh, un momento, antes de empezar, ¿estáis viendo esto de aquí? Vale, cuando empiece el video lo entenderéis, es un maniquí que tiene, a ver, tiene problemas de cabeza, ¿no? Yo se lo puedo quitar y poner Pero bueno, ya lo veréis en el video, espero que os guste Y voy a explicar en qué consiste El otro día os puse por Twitter que me dejarais consejos para ser el mejor youtuber Lo puse en plan, que me dejarais consejos de coña, ¿vale? Me dejasteis bastante, la verdad, estoy bastante contento porque me dejais mucho Y entonces, pues me da más variedad para hacer el video Y os quiero dar las gracias desde aquí Así que voy a coger los mejores y voy a ponerlos en este video Es decir, es que no va... O sea, no es el mejor consejo para crecer ni de lejos Es en plan, un video parodia, coña, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y nos vemos luego Adiós Primer consejo de Engas que nos dice Tener un caballo y un calamar que saben editar Y así descansas un poco, ¿vale? Yo un caballo y un calamar por casa no tenía No había la ocasión de que digo ¡Uy! Se me ha olvidado comprar un caballo Pues no tenía por casa, pero bueno, tengo esto A ver, tú Te va a llamar Ruperta Escúchame, Ruperta, una cosita Uy, te queda un poco grande Te tengo que quedar aquí un ratito, ¿vale? Tienes que coger el ratón ¿Estás manca? Bueno, da igual, Ruperta Seguro que tú con los pies sabes hacerlo A ver, yo si quiere, te es una mano Vale, te explico, mira Tú coges el ratón este Aunque sea con los pies Yo sé que tú eres la puta ama Tú coges con los pies Y te pones a editar el video que está aquí grabado, ¿vale? ¡Cállate ya, mierda seca! Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo Este arma de color amarillo, verde y rojo ¿Pero qué hace? Que estoy grabando, coño Vete de aquí Vete ¿Pero por qué, Mike? Seguro que estás jugando a un juego porno Sí, sí, es un juego porno Sí, sí, porno, porno Siguiente consejo Copiarse lo máximo posible del youtuber Que más suscriptores tiene Es lo que tú subes Y poner miniaturas de título Clickbait con circulitos ¡Wow! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás al canal? Bueno, los chicos de Newskill me han dado este producto Que la verdad viene muy bien Siguiente Inferno me dice hacerte una página en directo Vale, vale Siguiente consejo de Baidanix Siempre grabar con Chica Gamer Y en el título pasa esto Tienes la vida hecha a vivir del fazna El escote, el escote Es que si no tiene escote No, no Qué asco de escote Tiene más mierda Una araña había ahí todo, tío Qué asco ¡Uy! Muy buenas tardes, chavales Estoy aquí con la chica Gamer ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un millón de visitas para nosotros, ¿eh? Las gafas, coño Que son de Aster Quiero jugar a Play Pero ¿Cómo vas a jugar? Si no tienes malo No tienes, no tienes Eres un desecho humano ¿Te puedo quitar la cabeza? ¡A la mierda! My cat dice Tener boca para poder hablar No, no como el hija de la gran puta esta Que no tiene boca No, habla, espérate Que no se le vea Ahora Mirála 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 Y... Para el patio Para el patio y te vas Ah, por cago Pero ahora Tú eres la mascota del canal, ¿vale? Así que Hazte la chica Gameria Tomás por culo A mí me dejan Va que me cago en tu... Bueno, bueno, chavales Está aquí el vídeo Espero que os haya encantado De verdad, os lo digo Esta rana se está agarrando a mí Pero bueno Espero que os haya encantado el vídeo, chavales Me lo habré currado lo máximo posible De verdad Si queréis otra segunda parte De un vídeo así Tienes que apoyarlo mucho Porque me cuesta mucho Hacer estos vídeos Y también ustedes me tienen que poner ideas También Cuando yo ponga el tweet O por ejemplo En los comentarios Me podéis poner cualquier cosa Así que nada, chavales Os digo en serio Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un like Porque se ha agradecido bastante Ya que Me ha llevado bastante trabajo Este vídeo Así que nos vemos en el próximo Eh... Rana, Gustavo ¿Dónde? La chica de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!